Desde este momento empiezas a formar parte de la colonia polimia. La promesa Scout. ¡No, no, no, Scout, soldado! Si eres Scout, seguro que recordarás cuando hiciste tu promesa como uno de esos momentos que te aporta el escultismo y que son especiales e importantes para la vida. La promesa es un compromiso personal que uno adquiere libremente a partir del momento en el que entiende a lo que se va a comprometer. Prometer por tu honor, hacer cuanto de ti dependa para cumplir tus deberes, ayudar a los demás en toda circunstancia, cumpliendo la ley Scout y hacer cada día una buena acción. Es un momento muy especial, casi mágico, y en el que aquellas personas que más te enseñaron sobre escultismo suelen acompañarnos. La pañoleta, símbolo mundial de los Scouts, estará siempre contigo para recordarle a los demás y a ti mismo aquello a lo que te comprometiste en su día. Si eres Scout, seguro que ya adquiriste tu compromiso con la sociedad para que, entre todos los Scouts del mundo, construyamos un mundo mejor. Si no eres Scout... Bueno... ¿No eres Scout? ¿Quieres ser Scout? ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina